Bueno, surge a iniciativa de los docentes y del equipo de trabajo del liceo, ya se venía trabajando sobre seguridad vial y bueno, y ahí es que proponemos, porque este año cumple el liceo 15 años, proponemos generar una actividad de mayor alcance. Nos pareció, conversando con el equipo docente, que podía ser una linda propuesta, la de generar un certamen del saber, bueno, proponiéndole a los chicos que estudien y se apropien de los conocimientos que tienen que ver con la seguridad vial, el tránsito seguro, un tránsito responsable, un tránsito más amigable. Y bueno, tenemos ahí una cantidad de estudiantes que se están preparando para el desafío que implica este certamen. Participan alumnos de tercer año de liceos públicos y privados, UTU, al menos así hemos hecho la invitación, tenemos en este momento un número importante de inscriptos, y bueno, el viernes estaríamos en horario de la mañana en el frontón del campus municipal. Realmente es un gran desafío para nosotros como profesores trabajar esta temática, porque además cabe destacar que las preguntas que van a formar parte del concurso fueron redactadas por cada uno de los docentes de cada materia, y eso implicó no solamente el pienso desde nuestro lugar como profes de una materia específica, sino también aplicar la seguridad vial a las materias. Y bueno, fue una actividad que venimos desarrollando hace ya varios meses, y como decía la directora, además vamos a estar recibiendo un número importante de estudiantes de varios liceos y colegios del departamento, y bueno, un gran desafío para nosotros. Bueno, esta actividad es un certamen, conocido como el certamen de saber, que es parte de un grupo de actividades que realiza el liceo 5, ya que está cumpliendo sus 15 años el 5 de noviembre, y bueno, se basa, está todo en el concepto de concientizar sobre la seguridad vial, y bueno, el subgrupo en el que se está es luz verde al tránsito seguro. En el frontón del campus a las 9 de la mañana. Echa la invitación a los liceales, pero también pueden acompañar a los padres. Sí, puede ir el que quiera y apoyar a los compañeros que vayan a participar. Bueno, en Uruguay la principal causa de un martes es por los siniestros de tránsito, entonces es para concientizarnos y prevenir de alguna manera esas muertes. Gracias. 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 Gracias.